La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER, aprobó una inversión de 33 mil millones de pesos para impulsar créditos hipotecarios de vivienda de interés social a través del Fondo Nacional de Garantías. Este instrumento permitirá que 40 mil familias pobres puedan acceder a una vivienda digna en el corto plazo. Esto es muy importante. La población pobre informal generalmente no tiene acceso a crédito o sencillamente no tiene la capacidad de pago para hacerlo, para darlo. Pero nosotros con el subsidio de la tasa de interés le estamos bajando la cuota y con instrumentos como este le estamos dando tranquilidad a quien le presta a una familia pobre informal, bien sea una cooperativa, un fondo de empleados, una caja de compensación, una entidad bancaria tradicional, para que le preste con tranquilidad, porque el Gobierno Nacional está detrás garantizando que esa deuda se va a pagar. Esta garantía facilita el otorgamiento de préstamos para adquisición de vivienda de interés social al reducir el riesgo de los establecimientos de crédito frente al posible incumplimiento del servicio de la deuda por parte de los hogares de menores ingresos. Por ejemplo, en este momento tenemos 350 mil personas en el Fondo Nacional del Ahorro con el programa de ahorro voluntario contractual que ya están calificadas. Las primeras a las que se les vaya a desembolsar ese crédito tendrían cobertura del Fondo Nacional de Garantías, lo cual muy seguramente lo que hace es que puede incluso lograr una reducción en la tasa, porque si el establecimiento financiero, si el Fondo Nacional del Ahorro, un establecimiento financiero, una caja, tiene la tranquilidad del Fondo Nacional de Garantías, tiene menores riesgos y al tener menores riesgos puede reducir la tasa, lo que significa una reducción en la cuota para la familia colombiana, que es lo que nosotros queremos. FINDETER es otro de los brazos estratégicos que impulsa la locomotora de vivienda del Gobierno Nacional, la cual a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tiene como meta construir un millón de viviendas para los colombianos de bajos recursos.